Recién estamos a 27 de octubre, son las 14 y 43 cuando estoy grabando este video y las elecciones se ponen, presidenciales en Chile, se ponen cada vez más sabrosas. Primero que nada, buenas tardes a todos. Les recuerdo suscribirse al canal, apretar la campanita para las notificaciones, dejar sus comentarios, compartir y si quieren pueden seguirme en Instagram para seguir las noticias del día de manera escrita a través de En la derecha, cobarde, traidora y antichilena, en la derecha que está llena de amarillos y de socios de la izquierda en sus negocios poco claros, están muy nerviosos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que Kast gane las elecciones contundentemente en primera vuelta, gracias a la estupidez que están haciendo en la macro zona sur los defensores de la naturaleza Y por otro lado, la idiotez que hizo el partido comunista y toda la izquierda radical al llamar a sus luchadores sociales a quemar y a saquear nuevamente Santiago en lo que ellos llaman La conmemoración de su segundo falso estallido social. Esa destrucción ayudó a que la derecha cobarde tuviera terror con el resultado de las próximas elecciones del 21 de noviembre Que harán ganar a José Antonio Kast en primera vuelta. Es tal así, y agárrense los chitecos, que Gonzalo Blumel ¿Se acuerdan? El primer ministro del interior, el de las Express, Gonzalo Blumel, el que asumió después de que se fue a Chadwick Gonzalo Blumel es uno de los más nerviosos. ¿Por qué? Porque ya se habla dentro de los republicanos de que se activarían investigaciones que abriría el gobierno de José Antonio Kast Frente a la desidia de quienes participaron del gobierno de Sebastián Piñera para enfrentar el falso estallido social Y acá incluimos a todos los que estaban en un principio y los que siguen estando Y eso incluye a la Agencia Nacional de Inteligencia Los republicanos quieren saber de dónde salió y emanó la orden de desarmar y quitar las atribuciones a las policías ¿Por qué no se supervisaron las adquisiciones y licitaciones de la PDI y de carabineros para comprar protección balística a las policías Durante el falso estallido social y hasta la fecha y por qué nadie investigaba a Héctor Espinosa Quien presuntamente estaba desviando fondos reservados que eran destinados a la compra de estos artículos ¿Quién le quitó las garantías a las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué no se le dieron las garantías que las Fuerzas Armadas pidieron para luchar con la guerrilla en la macro zona sur? Un dato Gonzalo Blumel es hijo de Juan Enrique Blumel Méndez Nieto de un hermano capuchino alemán de nombre Santiago Blumel Quien se juntó con Rosa Ancan Hija de un lonco mapuche De ganar cast En una reunión que tuvieron hace unas horas Según me comentaron Blumel Briones Felipe Cast Y se me cae un ídolo Se me cae una careta más De ellos lo espero De Blumel, de Briones, de Felipe Cast Que sean traidores a la patria Me lo espero Pero se me acaba de caer un nuevo ídolo Luciano Cruz Coques, señores Luciano Cruz Coques Junto a Blumel Briones Y Cass Según trascendidos Habrían acordado A la medianoche Como lo hacen algunos brujos Ser oposición férrea A un gobierno republicano Para evitar ser investigados ¿Por qué quieren evitar que sean investigados? Nosotros nos tenemos que poner a disposición De todo el mundo que nos quiera investigar Si no tenemos nada que esconder Se está filtrando A los medios de comunicación Y va a salir en las próximas horas Una carta Donde hay decenas de candidatos y jerarcas del partido UDI Popular Que le han dado su apoyo Abro comillas Irrestricto a José Antonio Cast Y eso queridos amigos Que estamos recién a 27 de octubre Ya saben todos Ya cada uno de ustedes Los que me conoce Hace cierto tiempo Que mi trabajo en esta batalla comunicacional No se financia con dinero de los políticos Fundaciones Ni ONGs Este trabajo Se financia Gracias a los aportes Voluntarios Económicos Y libres De las personas Que valoran mi trabajo Si quieres colaborar conmigo Económicamente Lo puedes hacer en los links Acá abajo De Pago Fácil Desde Chile Paypal También desde Chile Y desde el extranjero Y Patreon Siendo mecenas Mes a mes Esto se pone Muy interesante Sigamos atentos Hasta el próximo video ¡Gracias!